Pachecito Ven amor a bailar ese bar, en mis brazos te quiero estrechar Y después pasaremos al bar, a calmar nuestra sed y a cenar Los licores provocan mi bien, y la causa mi meña también Que rico está el camarón, que dulce está el picarón, los choclitos tiernos son Que rico está el camarón, que dulce está el picarón, los choclitos tiernos son Los anticuchos pingan como tu labio, mi morenita gentil, tiene bastante agil Y mi típerejil, la chicha sabe a gloria y hace cosquillas cuando llega el paladar Y el de cabeza está diciendo como yo, no hay nada mejor Los anticuchos pingan como tu labio, mi morenita gentil, tiene bastante agil Y mi típerejil, la chicha sabe a gloria y hace cosquillas cuando llega el paladar Y el de cabeza está diciendo como yo, no hay nada mejor Los anticuchos pingan como tu labio, mi morenita gentil, tiene bastante agil Y mi típerejil, la chicha sabe a gloria y hace cosquillas cuando llega el paladar Y el de cabeza está diciendo como yo, no hay nada mejor Los anticuchos pingan como tu labio, mi morenita gentil, tiene bastante agil Y mi típerejil, la chicha sabe a gloria y hace cosquillas cuando llega el paladar Y el de cabeza está diciendo como yo, no hay nada mejor Y el de cabeza está diciendo como yo, no hay nada mejor Y el de cabeza está diciendo como yo, no hay nada mejor